Ok señores, llegó el momento del baile de la patica con pan Patica con pan Patica con pan ¿Pero eso es una comida? No, es el baile de la patica con pan Prepárense que dice así Y patica aquí, patica allá Y pan, 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 patica aquí, patica allá Y pan, pan, pan Patica aquí, patica allá Y pan, 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 patica aquí, patica allá Y pan, pan Oye como dice